Música ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 Yo me dijiste que la razón se posee por ahí en el Parque Patricio ¿Vos tendrías que estar a esa hora ahí en el Parque Patricio? Yo te digo, bueno, vos tendrías que fijar en el Parque Patricio en el Parque Patricio ¡Vamos! 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 ¿Qué va a pasar que no se creen? ¿Aquel quería firmar? ¿Te ganó Manu? Sí, los dos me ganaron de Manu. ¡Aca! 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 ¡Date vuelta, eh! ¡Date vuelta! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, mamá! ¡Vamos! 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 Me estás preguntando cada cosa que te digo, me estás preguntando qué, 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 qué... ¡Para! No me hagas por el tiempo que te vas curando, o sea... ¡No! ¡Esa no, no es más! Pega la pilota en todos lados y después pegar la mano, no te va a jugar nunca esa. ¡No, la boca ahí! ¡Tiro malo, tiro yo! ¡Aquí tira malo, la mano con la mano! ¡Gana! ¡Ya juega! ¡No, la mano! ¡No, la mano! ¡Vamos! 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 ¡Para, para! ¡Chino, chino! ¡Tiro malo, chino! ¡No, la mano! ¡No, la mano! ¡Nos, los, los, los! ¡No, la mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tiene un buen momento! ¡Vamos a la pierna! ¡Vamos a la pierna! Siempre dicen que me salga eso... Pero... ¿Qué música es esa? Ah, del salón de tu pe, ¿no? La pasita... ¡Qué música es esa! No lo sé ¿Quién? ¿Este pisó? No, no, no ¿Te tardó? ¡Ey! Hoy tuviste a full, ¿no? No, pero las dos son las que llegué, no Y las teníamos de otro lado ¿Mañana qué onda? Mañana re tan de la puta ¿Eh? Mañana estoy a capa con el FEM ¿Vos? Acá se supone toda la tira Mira ahí, ¿a qué hora empiezas? No, son siete partidos, seis partidos ¿A qué hora empiezas? A la una, me parece ¿Terminás a las siete? ¿Ocho? No, hasta las diez No sé cuántos partidos Imaginate que hoy llegué tarde porque me equivoqué de horario Pensé que empezábamos más tarde ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Juega! ¡Juega! ¡Pasame, Messi! ¡Pasame! ¡Patrá! ¡Patrá! ¡Adiós! 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 ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Esa luz, amigo! ¡Te agarra una... ...te dejan re hicido esa luz, ¿no? Es una chota ¡Adiós! ¡Me fui! Esos mano a mano son los mejores, amigo ¿Viste? Cuando te queda ahí... ...es una de esas rinitas... ¡Adiós! 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 ¡Para mí! ¡Y sí! ¡Menos ahora! ¡Ah! ¿Te evitás un montón de problemas? Bien, entiado, en esta casa es todo afuera ¿Va a que le vea? ¿Eh? La otra es la otra es la otra es en este La otra es la 5 o ¿verdad? Que no vas a aguantar lijando a ver si me decida de atrás Igual si lo desvanecivo sabe que tiene que la pierna Si aquí pasas, ¿vo de aquí? ¿En algún lugar? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, 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 no Mmm Dale, eh ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí sí, Marco! ¡Andá, andá, Marco! ¡Sultalo, boludo! ¡Vamos! ¡Fuera, puera! ¡Vamos, puera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos gente con esa, dale! ¡Dale, dale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Ahora era la segunda pelota! ¡A la vuelta! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Facu! 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 Manu, Manu, quédate. Bruno, Bruno. ... ... ¡Ok Fuck like this!!! ¡Vamos! ¡Vámonos, Gonzalez! ¡Chifle, chifle! ¡Vame, Vime, váz blé! ¡Petito! 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 ¡Peto! 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 ¡No tengo la menor idea! ¡No! ¡Ni idea! ¡Miisticallya con Spicy! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos! PASCO 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 ¡PROBA! ¿Cómo me gusta cómo jugaste a ti, ¿eh? El 8 Manu Sí ¡Dale, dale, dale! ¡Yo realé! y ahora acá lo están dejando solo y no se da cuenta nadie a mano queda solo en este lado no lo ve nadie y la pide y Enrique va a ir también por la revancha de la última vez los tres de arriba son muy buenos ¡Tiro! 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 ¡Quédale así! ¡Tiro! ¡Tiro así! ¡No la pudo controlar! ¡Tiro! ¡Dale una más! ¡Dale una más! ¡Ja! 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 ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Hermosa, claro, hermosa! ¡Dale, dale, dale! ¡Arriba, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Que no pase más! ¡Vamos, dale, dale! ¡Que no pase más! ¡Vamos, juez! ¡Vamos! ¡Vamos, juez! ¡Vamos, juez, juez! ¡Dale, dale! ¡Vamos, juez! ¡Dale, dale, dale! ¡Vame! ¡Ale, dale! ¡Cero a cero, eh! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Maché de culo el gol! ¿Te marchaste? ¡De culo! ¡No, machete! ¡Buenas! 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 El de acá atrás es el más tranqui me parece, el de acá atrás, este, en el medio. Este es lo que tiene que estar medio intenso, y igual de intenso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Benita, eh! Deja todo, hermano. ¡Buena! ¡Buena! Mirá a la luna, es pasada. Ya vení como perro brindis ¡Solo! ¡Vale Chino! ¡Dale! 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 ¡Dale Rula! Yo creo que todos pidieron lo que nos pidieron en todo el año ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Dale, dale! ¡Buenas! ¡Dale. ¡Juega la Rodfia! Dejaetla jugar, que pillo. ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Son dos! ¡Bien! ¡Dale! 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 Eh Guido, buscá la segunda pelota Buscá la segunda pelota El pelotazo, buscá la segunda Dale, dale, dale Cuidate, cuidate, nano Dale, dale, dale Listo, listo Dale, dale, dale Que no respire ¡Bien! 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 ¡Bien Chau, chau. Chau. Un metro. Un metro de distancia, porque no sé, a ver. Hay que salir, que te pasa. ¡Oh! ¡Bien, tío, bien! ¡Bien, bien, bien! Tala. Ajá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!